En otros temas, el pasado jueves, de hecho para ser precisos, el portal Latinus del periodista Carlos Lórez de Mola reveló que la paraestatal Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del estado, mejor dicho Petróleos Mexicanos otorgó contratos millonarios a una empresa propiedad de una prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador Eso fue el jueves, el viernes, cuestionado sobre el tema, el presidente dijo que no estaba enterado del tema que no sabía detalles de este tema, pero ofreció que el mismo viernes Pemex daría una información precisa sobre esto que consideró inicialmente el presidente el viernes como otra más, otra invención más, otro ataque más sin fundamentos de Carlos Lórez de Mola y de su portal Latinus a su gobierno La información el viernes nunca llegó, Petróleos Mexicanos no dijo nada el viernes El sábado por la tarde, casi en la noche, Petróleos Mexicanos emitió un comunicado en el que básicamente admitió la versión de Latinus La empresa de Felipa Obrador si tenía negocios con Pemex luego de que se diera a conocer la información de otra manera Pemex nunca lo habría revelado En el comunicado emitido por Pemex señala que la empresa Litoral Laboratorios Industriales ha sido contratista de Pemex y según el registro de proveedores es desde el año 2013 contratista de Pemex por lo que hay contratos con esa empresa desde años anteriores a 2018 que es cuando inició el gobierno del presidente López Obrador Pemex recalcó que durante la presente administración Litoral Laboratorios Industriales participó en cuatro concursos públicos internacionales resultando adjudicada en dos ocasiones junto con otras dos empresas En el comunicado se afirma que se realizaron las investigaciones correspondientes después de la denuncia periodística no antes después de la denuncia periodística iniciaron investigaciones dentro de Pemex para aclarar si se había tratado de un caso de nepotismo o no es decir de que el presidente López Obrador o algún funcionario de Pemex hubiera favorecido a la prima hermana del presidente por ser prima hermana del presidente dice Pemex que no que las versiones periodísticas tienen como único fin dañar la reputación del presidente y del gobierno pero que sí que sí efectivamente le dieron dos contratos al menos a la empresa la sobrina del presidente López Obrador lo que argumentaron y dijeron que inicialmente no y se trataba de otra falacia más a través de un comunicado oficial confirmaron en Pemex el sábado que sí que sí le dieron contratos y esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañonera lo ratifica y lo explicó de esta manera Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo hay aquí un posible conflicto de intereses y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos y al parecer no se otorgaron esos contratos pero luego como mi prima tiene una empresa venía contratando con Pemex de tiempo atrás se reúne se asocia con otras empresas ya no aparece ella como la responsable participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas entre esas empresas la de mi prima entonces en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos estos entonces entonces cuando el director de Pemex me informa pues lo que le digo es es que se actúe de conformidad con la ley debieron cuidar eso afortunadamente pues tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo de que no y eso pues me da tranquilidad de conciencia porque pues no soy corrupto bueno pues ahí está la versión presidencial al pan pan y al vino vino usando una frase que usa el propio presidente López Obrador una cosa es tener un descuido administrativo y otra cosa es tener un descuido por más de 300 millones de pesos en un contrato si la bandera principal de este gobierno en la lucha contra la corrupción y este contrato si bien no corrupción si da pie a que se pueda hablar y a comenzar a especular de casos de corrupción en el gobierno se antojaría que el presidente más de una disculpa a las omisiones o los errores en Pemex anunciara otro tipo de medidas que evidentemente no anunció